Un poco hemos conversado con Ricardo de tratar de mostrar el camino de este cuento porque uno piensa que nació sabiendo todo ahí metido en la discusión pero no es así, uno tiene que a veces compartir su historia para mostrar entre otras cosas que las cosas uno no las puede hacer independiente de donde esté o de donde viene puede llegar a estar trabajando o hacer cosas que sean realmente pioneras y que marquen alguna diferencia a pesar de venir de países que tienen menos desarrollo digamos tecnológico o menos investigación si nos comparamos con Europa o con Estados Unidos entonces, no hay conflicto de intereses con ninguna de las cosas que voy a hablar vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido posible ahí tiene una foto mía cuando estaba en la básica yo vivía en provincia, en Chile y mi papá, policial, se cambiaba de lugar de trabajo muy frecuentemente Doc, disculpe, un segundito lo que pasa es que parece que no está corriendo la diapositiva ¿no corre? ahí está, ahora sí porque está sharing a ver de nuevo ¿se ve la primera? sí, se ve la primera diapositiva introductoria con el título después esa no, ahí ya no se presenta la siguiente se quedó en la anterior donde está el título de la ponencia dice que está voy a hacerlo de nuevo a ver si lo puedo hacer funcionar ¿se ve ahí? ahí se ve la primera imagen el título de la ponencia ahora sí ahora sí, listo entonces la idea de introducción al mundo de los mix desde la medicina real hasta el desarrollo no tengo discusión financiera ¿y eso se ve? ¿se ve ahí? perfecto sí ahí estamos cuando éramos chicos con mi hermano mi hermano es el que está ahí en Morelito él es neurocirujano es súper famoso es un referente de la neurocirugía vascular yo te diría que a nivel mundial en cuanto a bypass cerebrales y tratamiento de aneurisma en posiciones de difícil acceso así que también lo ha hecho bastante bien mi hermano menor cuando éramos chicos vivíamos en provincia en Chile mi papá era policía carabinero así que nos cambiábamos de ciudad con mucha frecuencia y por eso yo cuando estaba en séptimo básico que terminé séptimo básico postulé a irme interno a Santiago al internado nacional Barros Arana donde terminé de estudiar la enseñanza media después di la prueba para entrar a la universidad ahí estudié medicina en la universidad católica ahí como ven los mismos lentes que ahora mucho más viejo mucho más guatón pero la misma persona ahí fue cuando me gradué de medicina en enero de 1992 en ese momento no tenía muy claro lo que quería hacer así que me fui de general de zona a un pueblo que se llama Pichasca que está en la cuarta región en Chile Pichasca está en una comuna que se llama Río Gustavo y que en ese momento era la tercera comuna más pobre de todo Chile de hecho no teníamos no había televisión no había radio no había teléfono no la comunicación la comunicación era por por radio UHF así nos entendíamos con el hospital y a través de toda la comuna por supuesto que en ese tiempo no había internet no había na 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 para que se hagan una idea donde está la estrella donde dice Pichasca que está como a 500 kilómetros al norte de Santiago muy pegado hacia la cordillera una comuna que está en un valle muy estrecho donde pasa un río que se llama Río Gustavo que en realidad es como un hilo de agua para que se hagan una idea las precipitaciones en la comuna son 0,5 milímetros de agua al año 0,5 no estoy equivocado 0,5 milímetros de agua al año había un consultorio general rural que es es como hacer atención primaria solamente 7 postas que estaban a cargo de auxiliares paramédicos y 14 estaciones rurales que eran una especie de locales donde uno iba una vez al mes hacer control del niño sano control de embarazada entregar los alimentos el programa de vacunas etcétera ese es más o menos el paisaje el pueblo donde yo vivía que se llama Pichasca tenía 700 habitantes la comuna en total eran 5.012 personas conmigo porque antes que llegaran eran 5.011 y cuando llegué llevaba un periodo más o menos como de 5 años sin médico la mortalidad infantil era 127 por mil que era más o menos 10 12 veces más que la mortalidad infantil en Chile 127 por mil o sea estamos hablando de 12,7% de mortalidad infantil que es muy 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 alta de nutrición más o menos un 18% los partos en domicilio eran más o menos el 82% de todos los de todos los nacimientos en la comuna no había atención hospitalaria no había atención digamos del parto especializada y con eso también por supuesto contribuía al aumento de la mortalidad infantil que tenía la comuna ahí pasé 5 años de mi vida trabajando en el campo veía yo creo que veía a todos los habitantes de la comuna una vez al mes a todos entre los niños los adultos y todo el cuento después por haber estado en esa comuna tan pobre tan difícil y que tenía todas las asignaciones de puntaje posibles por estar digamos dentro de las que eran las peores plazas las más incómodas las más difíciles las con peores condiciones quedé tercero en el concurso nacional de especialidades y ahí había decidido ya que quería hacer oftalmología hice mi residencia de oftalmología en el hospital de El Salvador de la Universidad de Chile que en ese momento era el mejor centro formador y a los 3 años de residio o sea me residio en el 2000 terminé la residencia salí a medicina en el 92 estuve 5 años aquí en el de zona empecé la residencia en abril del 97 y la terminé en abril del 2000 ahí empecé a trabajar en el hospital de El Salvador como staff en el departamento de córnea y en el departamento de glaucoma en los 2 y a los 3 años me fue a hacer un fellowship de glaucoma a la Universidad de Toronto y eso fue entre el 2000 entre junio julio del 2004 y junio del 2005 y postulé para hacer un segundo fellowship que hice el fellowship en glaucoma y cirugía avanzada del segmento anterior con el doctor Aik Ahmed fui su primer fellow trabajábamos ahí los dos nomás antes que empezar a hacerse a hacer ultra hiper extra famoso como ahora entonces tenía yo al doctor Ahmed para mí en realidad él me tenía para él digamos para que hiciera toda la pega durante un año completo y desde el 2016 trabajando como subespecialista en glaucoma y en cirugía compleja del segmento anterior cirugía reconstructiva y desde el 2007 trabajando específicamente en cirugía de glaucoma mínimamente invasiva yo creo que el cambio fundamental de todo fue haber hecho mi fellow ahí estoy con Aik un congreso que hicimos creo que el congreso entre ahí es el mundial de glaucoma del año pasado y a la izquierda fue ahora en Dublin el europeo de glaucoma que fue hace aproximadamente dos semanas el 16 congreso del europeo de glaucoma en Dublin Irlanda desde ese momento se produjo el cambio en todo y como ustedes saben él junto con el doctor Javi Zahib que es también ex-fellow de Aik hicieron la definición y plantearon plantaron digamos las bases de lo que todo el mundo ahora conoce como el concepto de NICS no sé si quieren hacer alguna pregunta yo creo que lo podríamos hacer más dinámico y tratar de ir preguntando cosas para que no se junte todo hasta el final o quieren que siga doctor Ricardo creo que si alguien tiene alguna pregunta podría hacerlo Ricardo no sé si tú bueno en esos albores o sea al principio cuando usted estuvo durante un año entero con el doctor ya habían algunos indicios por parte del doctor Aik o un acercamiento hacia el desarrollo de la escritura angular y usted presenció esto se está trabajando en algunas cosas o sea lo más antiguo que hay en 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 NICS es el ¿cómo se llama esta cuestión? el que se usa la pieza de mano el hay antes antes de la este sobre esta consola pasó el tratamiento angular que no no prendió aquí en latinoamérica porque nadie la compró tenía que comprar la consola entera se me olvidó como se llama no me acuerdo pero eso era eso es lo que se estaba utilizando en todo caso pero está bien la idea era como estaba como todo recién recién comenzando digamos no había mucho no había mucho material para trabajar en general yo en el en el lo que más me dediqué fue a tubos la eculectomía eculectomía profunda no penetrante procedimientos de láser pero sí experiencia directa directa con con cirugía angular no lo que sí en ese tiempo vimos varias veces varias cosas que sí el doctor Belkin el que está trabajando ahora con el DSLT y tenía unos láseres con diamantes las cuestiones medias con medias grandes ahí que hicimos varios pacientes y que estaba recién partiendo entonces hacía como unos hoyos gigantes le escleras después le ponían lámparas en vigor a los pacientes y parecían bolas así como de discoteca que salía la luz por los hoyos para afuera así para todos lados y finalmente claro ahora ya después imagínate ya cuánto tiempo son casi 18 años trabajando hasta pegarle finalmente el palo del gato para que se hagan una idea de que todas estas cosas tienen un desarrollo que es aunque uno no lo crea es súper lento o sea para llegar a una cirugía a un dispositivo tienen que estar décadas de investigación y por cada uno que sale se pierden 100 en el camino que no dan las facilidades que no dan el ancho y todo yo creo que nosotros en Latinoamérica para las personas que tengan interés y que les guste el cuento es una gran oportunidad la que existe ahora porque Estados Unidos ustedes saben que la regulación con la FDA es súper complicada entonces ellos no pueden no pueden prácticamente investigar nada porque si no tienen permiso no tienen el cuento no funciona y Europa que antes era mucho más relajado en eso tenían que tener la CEMARC y con eso estaban listos para hacer investigación y todo ya les cortaron y van a tener ahora tienen ahora de hecho en la Comunidad Europea una regulación que es muy parecida a la regulación que tienen los americanos de hecho si ustedes conversan o se fijan yo como hago reconstrucción del segmento anterior usábamos muchos segmentos y estos anillos parciales de iris de morcher un montón de cosas que usas para reconstrucción y morcher descontinúa prácticamente todo porque para poder comercializarlos tienen que tener estudios y cuentos y pacientes así que los gallos dijeron chao para la cantidad que vendemos no vamos a hacer nada más de eso también ha pasado con los lentes de alta grabación los lentes que uno antes mandaba a hacer no sé más 60 más 65 esos pacientes que tienen esos ojos extremadamente chicos tampoco ahora todas las casas dejaron de hacerlo por lo mismo entonces esto va a significar un problema en general pero va a significar una oportunidad para nosotros porque el campo donde van a estar todos los estudios clínicos y toda la cosa va a ser acá ya no va a ser Europa ya no puede ser en Estados Unidos así que nosotros no vamos a tener que hacer cargo de hacer de hacer la investigación digamos y eso vamos a tener que competir con los asiáticos exactamente pero para nosotros es más fácil que con los asiáticos porque los asiáticos en general ellos como que no pescan mucho al resto hacen como sus cosas solos y si los otros agarran bien y si no agarran bien también digamos como que no están muy integrados especialmente los chinos de hecho los japoneses tú miras ahí el rock latán ellos lo usaban desde el 2014 y ahora se empezó a usar recién como 10 años después en Estados Unidos y en Europa 10 años después y los gallos no estaban ni ahí con que los otros lo usaran o no les daba lo mismo así que eso yo creo que es una oportunidad que tenemos que considerar perfecto listo maestro continuamos entonces ya pues bueno la cirugía angular es tan antigua como la descripción del ángulo el ángulo como ustedes saben lo describió el doctor Friedrich Schlem más o menos en 1820 y a partir de ahí por supuesto surgió la idea de hacer una cirugía a ese nivel para el tratamiento del glauco de hecho la primera cirugía descrita angular fue por de Vicente en 1892 pero el problema que tenía de Vicente es que hacía la coniotomía a ciegas como la hacía ciegas ustedes podrán imaginar que los resultados no deben haber sido los mejores y por eso como era ciega sin microscopio sino que hacía el ojo la técnica se abandonó rápidamente y después de eso el siguiente salto fue a partir de 1986 cuando el doctor Barkan diseñó su conioscopio lo que permitía hacer la cirugía angular bajo visión directa y ahí surgió la técnica de goniotomía y como ustedes saben la goniotomía se sigue utilizando hasta ahora para el tratamiento del glaucoma congénito con gran éxito a través de todo el mundo digamos si uno mira esto las técnicas actuales como dicen por ahí si tú quieres tener ideas nuevas lee libros viejos este trabajo son una nueva técnica de apertura del canal de Schlem fue publicado en 1960 en el british journal de oftalmología en el cual hacían una trabeculotomía ab externo con sutura abrían la esclera hacían una ventana y pasaban un nylon por el canal a través hasta que llegaba una obstrucción volvían a abrir salían volvían a entrar hasta que lograban dar la vuelta en 360 grados y después ab externo hacían la apertura y incluso como ustedes se fijan aquí el 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 cirujano Raymond Smith describió que antes de tener la posibilidad de ninguna imagen de ningún tipo estamos hablando de 1960 describió que el flap que se formaba con la malla trabecular caía sobre la superficie anterior del iris que es lo que ahora la la el OCT del segmento anterior nos muestra porque si ustedes se fijan el Shlem no es paralelo el Shlem tiene un diámetro perdón un perímetro mayor abajo y un perímetro menor arriba entonces cuando uno tira la sutura en un GAT esa sutura se va siempre hacia arriba porque tiene una imagen como una pirámide trunca como un trapecio siempre se va hacia arriba por lo tanto el corte siempre va a ser arriba y el el la pared va a caer como una cortina sobre el iris y esto fue pensado y escrito antes de tener la posibilidad de ver o sea yo lo encuentro que es súper interesante si ustedes se fijan ahí aquí volvió a publicar el el tratamiento usando nylon y como ven ahí era apa externo hacía una apertura entraba llegaba hasta un punto en que no podía seguir avanzando hacía otra apertura sacaba el nylon lo volvía a meter hasta que iba logrando la apertura completa digamos del 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 fíjense en el número tres como él describe ahí la sutura que pasaba con la sutura cuando uno la traccionaba que rompía arriba y se quedaba la sutura sobre el iris y si ustedes se fijan la imagen de las de la OCT del segmento anterior es prácticamente igual al dibujo que hizo el doctor Redmond Smith en 1969 lo otro que nosotros hacemos ahora que es quemar el problema que fue como una variación de la técnica que se incorporó después que se empezó a hacer el GAT ya estaba descrita con este doctor Beck y la doctora Lynch en 1995 trabeculotomía para el glaucoma congénito primario en 360 grados ellos usaban un ProLen 6-0 igual que ahora le hacían si ustedes se fijan donde está la flecha ahí le hacían el bulbo terminal calentándolo para que no tuviera una punta digamos cortante y fuera más fácil la pasada y lo describieron la técnica en 15 pacientes en 26 ojos y describían los mismos beneficios que nosotros marcamos ahora que es preservar la conjuntiva para una cirugía futura etcétera si ustedes se fijan esto es como todas las cosas todo se va reciclando se va reciclando y se va mejorando así que hay que tener cuidado cuando uno cree que a alguien se le ocurrió algo porque lo más probable es que se le ocurría a otra persona antes y que lo que está ocurriendo nomás es un reciclaje bueno esta es la técnica clásica de la coniotomía bajo visión directa como ustedes ven ahí esos cortes no se ven muy bien pero los que vamos a ver ahora fíjense como cuando uno abre se abre el ángulo miren se hace el corte y el ángulo se abre se hace el corte y el ángulo se abre se hace más corte y el ángulo se abre esa es la imagen típica de una coniotomía bien hecha porque si recordamos los pacientes que tienen glaucoma congénito como el paciente del video lo que ocurre es que no hay un clivaje completo del ángulo esclero esclero corneal digamos no hay un clivaje completo y de hecho hay un tejido mesodérmico que está por delante de la malla trabecular o sea la falla en la filtración se produce porque el líquido no puede salir este tejido está ahí porque todavía ese ángulo no ha madurado uno de los que llevamos más tiempo en esto hemos visto yo por lo menos he visto tres pacientes que llegan a la consulta con la córnea con estrías de HAB no por forceps porque han tenido viola de preguntado y han tenido partos normales sino que con estrías de HAB y uno les pregunta si los han operado o alguna vez le han dicho que tienen glaucoma y dicen que no uno los examina y el nervio óptico está normal y esos pacientes está escrito también en literatura corresponden a pacientes que tuvieron un alza de presión tuvieron una especie de glaucoma en el periodo postnatal inmediato pero que después ese ángulo se terminó de desarrollar y el paciente normalizó presión y no hizo la enfermedad cosa que es muy muy interesante de ver de los pocos pacientes que he visto yo los he interrogado conversaba con ellos con la familia con la mamá y en realidad no hay ningún antecedente que llegó una vez le han hecho el diagnóstico de glaucoma sino que fue un glaucoma que partió pero que debido a que se terminó de completar el desarrollo del ángulo se normalizó esa es la cirugía clásica de goniotomía la otra opción es esta que es la trabeculotomía que es lo mismo a externo que se usa en general las personas que no están muy acostumbradas a la cirugía con visión gonoscópica o en caso de glaucomas congénitos que tienen córneas opacas porque en este abordaje externo no es necesario tener una visión angular sino que uno no lo hace afuera y aunque la córnea esté opaca se puede hacer igual entonces son las dos opciones que se manejarán durante muchos años para la cirugía de glaucoma congénito que es donde con mayor frecuencia se hizo durante décadas digamos cirugía angular después el problema el problema que tienen las dos cirugías tanto la gonotomía como la trabeculotomía es que la zona de tratamiento es bastante limitada lo que lleva a que los pacientes requieran múltiples cirugías dos a tres en la gonotomía en la trabeculotomía perdón y a lo mejor de repente cuatro o cinco incluso en los pacientes que uno les hace gonotomía después a alguien se le ocurrió utilizar este microcatéter que se llama eye track para ir viendo por donde va la canalización si ustedes se fijan ahí esa corona está completamente opaca pero uno sabe que va en posición porque al ir desplazando el catéter uno ve que la luz del láser que está en la punta del catéter se mantiene pegadita al limbo y uno sigue dando la vuelta hasta que es capaz de recuperar la punta a través de la misma herida por donde se ingresó fíjense ahí vamos a seguir avanzando hasta que la luz pasa para el otro lado y eso permite sacar los dos extremos y una vez que se ha intubado en 360 lo que se hace es fíjense ahí se alcanza a ver cuando empieza la tracción como la el el catéter abre el shlem en 360 grados el paso siguiente fue por supuesto hagámoslo por dentro si lo pudimos hacer por fuera porque no lo vamos a poder hacer por dentro y ese fue el primer GAT que se hizo con el eye track que se usaba para la trabeculotomía ave externo y fíjense ahí lo que se hace es lo mismo se pasa el catéter en 360 grados hasta que se recupera de nuevo por el otro lado como se ve ahí los que saben dicen que más o menos con 21 tomadas se logra dar la vuelta en 360 grados yo no me he puesto a contarla todavía pero voy a empezar a hacerlo a ver si es verdad fíjense ahí es lo mismo se recupera se recupera los dos extremos y se traccionan con lo cual fíjense acá se logra una abertura en 360 grados de todo el canal obteniendo excelentes resultados de depresión mucho mejores que los que se obtienen con la gonotomía o la trabeculotomía y además con una disminución de la cantidad de medicamentos y muchas veces esos pacientes con el procedimiento no requieren mayor intervención y aquí viene la genialidad que fue el doctor Grover que se leyó el paper que se publicaba en 1995 y vio que esta cosa se podría hacer app interno usando un ProLen en vez de usar la cármula de Light Track porque la cármula de Light Track anda súper bien es muy bonito tiene una luz etc pero son mil dólares cada una y se pueden utilizar solamente una vez y ese es un problema mayor yo creo que para cualquier economía entonces él dijo podemos hacer lo que se hace en la trabeculotomía app externo con ProLen lo podemos hacer app interno y publicó su estudio el primer estudio se lo ha publicado en el año 2014 2014 y ya acá en el año 2018 ya tenía el seguimiento no en el año 2014 2016 no me acuerdo creo que fue 2014 ahí tiene un seguimiento de 24 meses con una disminución de la presión de 9 milímetros y una reducción de un medicamento y medio en promedio de los pacientes unos resultados que son súper súper buenos y esta fue la primera cirugía angular que hice el año de el 2017 si mal no lo recuerdo como ustedes se ven tiene varias diferencias con la cirugía que está escrita ahora una era que como yo no había visto videos ni nada de ninguna cosa no había ninguna cosa pública como ahora que uno mira videos y está todo en internet entraba con el problema por la misma herida por donde entraba con la pinza entonces la pinza se me iba enredando con con la sutura y era un poco complicado ahora se hacen dos entradas una abajo por donde se mete la sutura y otra por donde se mete la pinza para que no se enreden entre ellas pero fíjense que igual después de un rato se fijaron esto está en tiempo real logramos dar vuelta entre 160 grados hasta obtener la sutura por la otra entrada y traccionamos el problema aquí por confines didácticos puse un polvogonioscopio para tratar de ver la sutura donde se estaba dentro o no para estar seguros y fíjense ahí cómo se ve la sutura en el eslem incluso que pasa por detrás de esos procesos siridianos y después lo ven ahí que pasa justo la sutura pasa por detrás del proceso siridiano y aquí vamos a ver cómo se abre el eslem con la tracción visión directa de la apertura del cal fíjense ahí voy a empezar a traccionar la sutura ahí se va a ver y se va a ver cómo se va abriendo y se separa y se estira se fijan que se estira igual como cuando hacíamos la la coniotomía fíjense que acá esta imagen es súper entretenida y es lo que uno quiere ver después que hace un GAT que se empiece a producir reflujo sanguíneo ¿por qué? porque significa que todo el sistema de colectores está funcionando cuando no hay reflujo sanguíneo en realidad uno tiene dudas de que esta cuestión vaya a funcionar este fue mi primer paciente yo lo había operado en el 2014 cuando tenía nueve meses de edad y según yo le había hecho 180 grados de goniotomía uno siempre como cirujano tiende a ser exagerado en cuanto a los resultados a los tres años o sea el 2017 él llegó con la presión alta de nuevo y ahí yo le hice un GAT con prolem de 250 grados o sea en realidad le había hecho 110 grados de goniotomía no los 280 como yo pensaba o como yo exageré actualmente este niño tiene 11 años tiene ya un montón de meses de seguimiento está en quinto básico y la presión de su ojo es 10 fíjense ahí esa es la foto actual fíjense que si uno lo mira no se nota cuál de los dos ojos del ojo que tiene el glaucoma ese es como el resultado ideal que uno debiera tener yo personalmente creo que el GAT es la cirugía de elección en el glaucoma congénito al igual que en el glaucoma juvenil al igual que en el glaucoma esteroidal y al igual que en el glaucoma uveítico cuando no hay sinequias en los adultos por otro lado sabemos que el GAT es no es necesario tratar 360 grados con hacer 180 grados los resultados en cuanto a presión son iguales el hemigat funciona exactamente igual y la disminución por supuesto de la zona de tratamiento lleva a una disminución de las complicaciones como por ejemplo si nosotros revisamos la historia y miramos que quería por ejemplo Cairns cuando describió la técnica de la trabeculectomía lo que Cairns originalmente quería y había postulado era comunicar la cámara anterior con el canal de Eslem va a ir paseando la resistencia del trabecu por eso el nombre de la cirugía trabeculectomía o sea lo que quería hacer era prácticamente una cirugía angular sacar el Eslem para perdón sacar la malla triangular para comunicar directamente el Eslem con la cámara anterior de hecho cuando uno lee el trabajo él en 6 pacientes tiene ampollas lo que nosotros vemos ahora en nuestra trabeculectomía pero para él en el trabajo la describió como falla del tratamiento porque eso no era lo que él quería él no quería ampollas él quería solamente provocar la comunicación directa entre la cámara anterior y el canal de la y vencer la resistencia que existe a nivel de la malla rara esta es el trabajo que yo les había mostrado es la primera publicación donde esta cirugía se sistematiza en el año 2012 con esos dos señores con esos dos señores el de la ahí están juntos Ike el de pelo más largo y Javi el que está sentado al lado estamos en el recorrido de ahí está comiendo no me acuerdo en qué año fue eso cuando estábamos haciendo el estudio de Ayus debe haber sido por ahí por el 2011 2010 la clave y por lo que a uno le gusta y hace la cirugía angular es porque es una cirugía que tiene un alto perfil de seguridad o sea los pacientes el nivel de complicaciones y esas cosas son mucho 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 menores que los que se ven en la cirugía incisional como los tubos o las triglicodectomías y por supuesto también minimiza el impacto refractivo y como decía recién disminuye las complicaciones que se ven en las cirugías tradicionales permite una intervención que es mucho más precoz y eso permite a su vez que sea suficiente o al menos postergar este tipo de cirugía a una etapa mucho más avanzada disminuyendo como les digo el riesgo de las complicaciones inmediatas hay que acordarse que estos procedimientos se pueden hacer stand alone o sea solito pero la mayoría de las veces se hacen asociadas a la FACO procedimientos que actualmente tiene un papel fundamental en el tratamiento del glaucoma en el tratamiento del glaucoma de ángulo abierto porque baja la presión y porque permite asociar estos procedimientos pero especialmente en el tratamiento del glaucoma por cierre angular porque el problema del glaucoma por cierre angular es el cristalino cuando los pacientes tienen edad suficiente vale decir más de 50 años son candidatos a cirugía de cristalino por lo cual los vamos a sanar si es que no tienen daño en el en el trabéculo digamos en el SLEM daño crónico por inflamación siendo que le haya partido el problema si están recién partiendo o están con sospecha o con un cero angular ante el glaucoma o con un glaucoma inicial nosotros los vamos a operar de faco y esos pacientes se van a sanar existe una tasa de curación en los pacientes con cero angular que varía entre 70 a 90% y tiene que ver con el timing de la cirugía mientras más precoz es la cirugía más alto es el porcentaje de pacientes que son curados con la lencectomía y como les decía en el glaucoma de ángulo abierto está la posibilidad siempre de combinarlo con alguna cirugía angular que permite obtener una disminución extra de la presión intangular manteniendo un perfil de seguridad muy alto y que permita a estos pacientes no tener las molestias asociadas a la cirugía insesional hay que acordarse que el asociar la catarata a un procedimiento stenting por ejemplo o alguna otra cirugía angular se ve una disminución de la pérdida del campo visual de hecho el estudio Horizon de Idrus a los 5 años muestra que el daño del campo visual en los pacientes que se les puso el stenting disminuye un 50% cuando se les compara con la cirugía de catarata son 50% menos de daño del campo visual producen una disminución de la presión por supuesto que si bien es modesta es constante hay una mucho menor necesidad de cirugía insesional yo diría que son entre 3 y 4 veces menos y hay un porcentaje importante que en alguna serie llegue incluso un 70% de los pacientes que están libres de medicación lo que es muy importante también de considerar es la calidad de vida de los pacientes con glauco todas estas cirugías angulares se basan en un hecho que no tenemos que olvidarnos o sea el sistema de drenaje y el shlem no son un sistema de cañerías fijas o pipes digamos es un sistema que es activo que está vivo si uno mira el sistema de drenaje fíjense ahí ese es un un canal de shlem y la media triangular fíjense como se expande y se contrae con los correspondientes latidos cardíacos o sea es es un sistema que está que está vivo digamos por eso es que para que estas cirugías funcionen deben este sistema todavía no estar con un daño avanzado todavía no tienen que tener daño crónico o cicatricial por eso es que las intervenciones en este sentido deben tratar de hacerse en forma precoz mientras más edad tiene el paciente por supuesto hay una menor chance de que este tipo de cirugía funcione aunque ahora último se ha visto que igual funcionan bastante bien pero menos que los pacientes pobres el reflujo sanguino al descomprimir la cámara anterior durante la cirugía catarata es un buen indicio porque significa que el sistema fluye hacia atrás si quiere hacemos otra pausa a ver si hay alguna pregunta quieren hacer algún comentario antes que revisemos un poco el desarrollo de la que es como lo que estaba más envuelto doctor Ricardo acá estoy este Juan José sí justo mira yo quería preguntarte como esta charla está dirigida para oftalmólogos jóvenes yo quería preguntarte en toda esta aventura de la cirugía angular que hemos visto que has desde la medicina rural la parte ya muy subespecializada qué consejo podrías darles tú a nuestros colegas cuál fue el punto de quiebre qué herramienta utilizaste tú para empezar este camino en la cirugía angular lo que uno primero lo que tiene lo primero 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 que tiene que hacer es incorporar el concepto que la cirugía angular es lo que se viene digamos es lo que está acá la cirugía angular va a ser una piedra angular del tratamiento del glaucoma en las próximas décadas tal vez van a cambiar los instrumentos van a cambiar las cosas se va por supuesto a democratizar más la cirugía hacer los implantes más baratos etcétera pero va a ser una parte importante del tratamiento y lo que determina el éxito de la cirugía es ver como hemos conversado nosotros o sea lo primero primero que hay que aprender es aprender a ver el ángulo o sea si a alguno le gusta realmente el glaucoma es se quiere dedicar al glaucoma y este tipo de cirugía lo que tiene que hacer es comprarse un gonoscopio quirúrgico eso es lo primero que tiene que hacer y ensayar y yo empecé ensayando pacientes operados de catarata los ponía de lado que inclinaban la cabeza inclinaban el microscopio ponía el gonoscopio y empezaba a ver empezaba a revisar la anatomía empezaba a mover el microscopio con el pie a buscar a buscar cuál es la inclinación mejor para el abordaje incluso metiéndole un cepo en ese tiempo no se me habría ocurrido hacer una gonotomía con el rotador pues yo creo que hoy en día lo haría porque sé que va a andar más o menos razonable si es que logro llegar hasta allá porque básicamente en el fondo es abrirlo para aprender a manipular a tocar la córnea pero ese yo creo que es el punto fundamental yo creo que si tú aprendes a hacer gonoscopía bien a tener una buena visión angular yo creo que tiene el 70 el 80% de la batalla ganada porque después teniendo una buena visión es cosa de encontrar la mecánica en cada uno de estos estén o en cada uno de estas cosas es levemente distinta pero la base es la misma y lo que hace la diferencia es tener una buena visión o sea los cirujanos que les va bien el tiro son los que saben hacer la gonoscopía en chocopía perfecto otra pregunta que también se me viene a la mente es si bien es bastante limitado de repente en los centros de formación de residencia esto es algo nuevo que se está introduciendo acá en nuestro país por ejemplo este qué tipo de mix hablando ya de los que hemos visto tú recomendarías empezar por o sea cuál de todos tú recomendarías empezar de los distintos tipos que hemos visto ¿no? el PAN el PUTO el GAT yo creo que uno lo que puede hacer para empezar que es lo más fácil es asociar un poquito de hacer un poquito de gonotomía a los pacientes partir haciendo una gonotomía pequeña porque la gonotomía te va a servir para el GAT también o sea la cirugía de GAT la parte haciendo una pequeña gonotomía abriendo el 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 y a partir de esa apertura uno hace la intubación con el problema o sea yo creo que esa es la primera etapa hacer gonotomía y después pensando en la cirugía y en los recursos que uno tiene yo creo que el GAT con Prolem es el que debiéramos todos aprender a hacer de mayor o menor medida porque el costo es muy bajo hay una diapositiva muy bonita del doctor David del Grover que muestra cuánto cuesta cada milímetro de mercurio con las distintas cosas con el cada milímetro de mercurio que uno baja cuesta 150 dólares con el traméctomo que es la máquina que se nos había olvidado el nombre cada milímetro de mercurio que baja son como 120 dólares y así todos andan entre 150 200 dólares y cada milímetro que baja con el uso del GAT con Prolem cuesta 0.8 dólares 0.8 dólares así que yo creo que para nosotros yo creo que es la técnica que tenemos que aprender y también creo que por comodidad y por el hecho de que uno necesita comprar solamente una vez el aparato y si lo cuida le va a durar toda la vida son los ganchos los hooks de tanito o sea los hooks de tanito andan perfectos andan perfectos por eso porque son reestabilizables casi todos los aparatos uno los puede usar una determinada los extend no pueden usar una vez porque se usan desde que han puesto pero todos los otros instrumentos son desechables el Travex el Cajuc todos son en teoría desechables entonces estas cosas que no son desechables y que permiten reutilizarse yo creo que son el camino para nosotros y le aconsejaría partir por ahí primero partir con la cognitomía estar cómodo con la cognitomía tener una buena visión y después partir con el GAT con problemas y después ya todas las otras técnicas se le van a hacer mucho más fácil Invitamos a nuestro público oyente a hacer sus preguntas a través del chat para de repente si no ahora de repente al finalizar la charla poder absorberlas con el doctor Muy bien doctor entonces continuamos con la ponencia Ya pues vamos Este es el AIDRUS como ustedes saben AIDRUS lo compró el año pasado Alcon en 475 millones de dólares de los cuales no me tocó ninguno a pesar de haber puesto los primeros como los primeros 50 en seres humanos en el mundo en el año 2008 Este es el primer prototipo que se hizo que parece un huevo a tiburón si ustedes se fijan que fue en el otoño del 2006 ahí está el papel original donde hicieron el dibujito a mano del aparato todo Ahí ya empezaron a hacer los prototipos teóricos es el segundo prototipo que salió en enero del 2007 donde se fue planteando el material que era el itinol el diseño que en ese momento era un diseño que tenía 15 milímetros de largo y era una especie de tubo un tubo incompleto pero era redondo esos fueron los primeros AIDRUS que se pusieron en seres humanos que los puse yo en diciembre del 2008 en el hospital Salvador en Santiago de Chile si ustedes se fijan la pieza de mano es lo que está al extremo derecho esa parte azul con esa punta metálica ese mango es la pieza de mano ese cable salía por detrás de mi brazo y llegaba a esa parte blanca que está en el extremo izquierdo que era donde un operador externo giraba un émbolo y eso hacía que el AIDRUS saliera por la punta del inyector el movimiento era solamente hacia adelante no había retroceso y el desenganche final era bastante complejo aquí está una de las primeras cirugías del 2008 en un paciente FACO fíjense ahí es el inyector inicial es la misma técnica que se enseñó hoy en día apuntar un poquito hacia arriba y fíjense como yo le estoy diciendo al flaco de atrás que le dé vuelta al aparato para que vaya entrando si ustedes se fijan no termina nunca de salir porque eran 15 milímetros pero finalmente se logra la intubación completa y como les decía la parte de acá que el desenganchar el aparato es bastante o era bastante engorroso eso ya ha mejorado mucho y ahora es mucho más fácil y mucho más cómodo fíjense que costaba desengancharlo costaba desengancharlo pero finalmente se lograba hacer este video no lo tiene ni siquiera la gente de Alcon porque no saben toda esta parte de desarrollo esta se la perdieron porque ellos recibieron el producto final y el producto final es se fijan es el antiguo 15 milímetros de un pattern que es circular prácticamente y el nuevo es de un perfil mucho más bajo mide 8 milímetros es como una C o sea queda como un andamiaje hacia la cámara anterior pero completamente abierto hacia los colectores para que no se produzca ningún tipo de obstrucción a ese nivel es un inyector que es mucho más cómodo se ocupa con una sola mano la rueda permite girar hacia atrás y hacia adelante como vamos a ver ahí y llevar el stent hacia un lado hacia adelante para meterse o salirse y además la punta del inyector se puede girar para tener el ángulo en que a uno le quede más cómoda la muñeca así que es mucho más ergonómico y mucho más fácil fíjense que la cirugía se demora lo mismo hacer la paracentesis que también es otro paciente fáquico hacer la paracentesis apoyarse en la malla trabecular como vamos a ver ahí primero lo más importante es ver enfocarse apoyarse en la malla trabecular con la punta del inyector ahí vamos a lograr la posición correcta ahí nos apoyamos apuntamos hacia arriba en 15 grados siempre hay que apuntar más o menos inclinar la cosa y apuntar 15 grados para arriba para que vaya entrando en relación al techo del SLEM y si porque hizo uno apunto para abajo ahí es cuando está el riesgo de que se vaya hacia el cuerpo ciliar ese es mucho más corto se demora mucho menos como les decía mide 7 milímetros y la inyección y el desenganche es mucho más fácil fíjense que el primer sketch el primer diseño o la primera idea se hizo y partió en el año 2006 y el producto recibió la aprobación de la FDA recién en agosto del 2018 o sea en primavera o sea prácticamente 12 años y medio después de la idea original para que vean el tiempo que se demora esto en desarrollarse el AIRUS la gracia que tiene es que tiene tres mecanismos potenciales que es la comunicación directa rompiendo la resistencia en la media triangular a través de la comunicación de la cámara anterior con los colectores y además que la forma que tiene como DC es una especie de endamiaje que evita el colapso del SHLEM y la herniación del endotelio y eso se ha visto ocurre en los pacientes cuando tienen hipertensión intracular se produce primero una herniación del endotelio que es reversible que cuando la presión baja sale pero a medida que va pasando el tiempo esta herniación se hace permanente se fibrosa queda como una cicatriz y ahí es cuando ya se pierde la capacidad de filtrar más allá del canal del SHLEM este el mejor estudio que se ha hecho hasta ahora en en sintomatología angular que es el estudio Horizon que ya tiene cinco años de seguimiento con AIDRUS y que muestra una baja que si bien es modesta más o menos dos milímetros y medio es bastante constante pero que los pacientes tienen un uso mucho menor de medicamentos fíjense que a los dos años más o menos el 78% de los pacientes están sin medicamento otra cosa importante considerando lo que pasó con algunos de los STEN es que no hay diferencia en la pérdida de células de los dos grupos este era el informe a 36 meses y hay tres veces menos cirugía se mantiene alrededor un 75% de los pacientes sin medicamento y este es el último informe a cinco años que sigue sin tener diferencia en cuanto al recuento de células de los taliales y si hay una disminución de la pérdida del campo visual más o menos un 47% cuando uno lo compara con cirugía catarata y una disminución de tres veces en cuanto a la necesidad de llegar a una cirugía incisional y han salido múltiples estudios comparando esto con el uso de medicamentos y se ha determinado en esto mismo que es además de ser efectivo en disminuir las molestias de los pacientes la mejor calidad de vida todo esto hace que sea en realidad costo efectivo por lo cual están cubiertos por los seguros en múltiples países europeos Estados Unidos y Canadá si quieren saber más de AEDUS esta es una revisión que hizo un colega que trabaja con nosotros aquí en el centro de la visión que es Francisco Tarla por el doctor Lucas Gassar del mismo del estudio Light sobre una revisión Cochrane sobre AEDUS que en su última revisión creo que es la publicación 3 del año antepasado aquí hay un detalle para los que están recién partiendo uno puede teñir cuando le cuesta ver el SLEM cuando no logra tener reflujo de sangre se puede teñir con azul de tripán y se tiñe con azul de tripán y eso permite una mejor visión cuando uno está recién partiendo con la cirugía y lo otro que quería contar muy cortito porque no voy a matarle el tanito al doctor Ugarte que sería una falta de respeto y hablando de tanito que están mirando acá es el Cajuc que si bien está diseñado para hacer de uso de ese chal uno lo puede usar tres nosotros lo usamos acá tres veces se lo estiliza tres veces pero sé personas que lo han usado durante un año y les ha seguido funcionando bastante razonablemente esto lo que hace como vemos ahí es sacar una lonja de trabéculo y dejar comunicado directamente los colectores con la cámara anterior aquí tenemos una cirugía que no se ve tan bonita como el esquema pero es básicamente lo mismo uno se mete en el slem y va sacando ese tejido del malla trabecular hacia un lado y después hacia el otro siempre hay que tener cuidado de tratar de sacar esa malla porque si no indefectiblemente se va a ir a meter a las paracentesis así que hay que tratar de sacarla siempre que no quede puesta fíjense ahí lo hicimos por un lado ahora lo vamos a completar hacia el otro donde lo vamos a completar en una parte y ahí fíjense sacamos la malla trabecular ahí está la malla trabecular se las presento se ve el pigmento ahí se ve la fibrosis eso ya está estudiado ya se ha hecho estudiante lógico fíjense ahí tenemos una visión con un poquito más de detalle como al hacer la intubación fíjense ahí cómo se va recogiendo el tejido ¿lo ven? que va quedando enrollado ahí lo hacemos ya de nuevo va quedando enrollado la malla trabecular y van apareciendo las cabecitas de los colectores donde se empieza a ver el reflujo sanguíneo desde la circulación externa ahí está la malla trabecular pigmentada ahí si quieren después revisar hay un montón de trabajo donde hace el estudio histológico donde se ve el aumento de la fibrosis el aumento de la resistencia producto de la cicatrización a nivel de la malla que hace que la presión trabecular suba los resultados son bastante buenos también tanto en los pacientes que se hacen asociados a FACO como en los pacientes que se hacen como procedimiento solitario y si les interesa va aquí en el libro de glaucoma el doctor Fabián Lerner nosotros con el doctor Ahmed escribimos el capítulo de mix angulares y salen mis manos ahí como modelo mostrando como les mostró a ustedes el video de cómo funciona el inictor nuevo de AIDOS un consejo que es lo que conversamos recién con Ricardo cuando me hizo la pregunta si les tengo que elegir dar un solo consejo mejoren su capacidad de hacer gonioscopía intraoperatoria porque por ahí es donde va el cuento cuando logren dominar hacer la gonioscopía intraoperatoria tienen 70 a 80% del camino hecho la parte de la implantación es la parte más fácil la parte más difícil es lograr tener el control que te permite tener una buena visión y una buena magnificación para hacer la cirugía muchísimas gracias lo aprovecho de estar invitados a los que quieran ir a Fago Extrema en Buenos Aires entre el 22 y el 24 de agosto de este año que va a ser la mejor edición de Fago Extrema de la historia muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias doctor Mura felicitaciones por la excelente ponencia en realidad yo sé que el día de hoy muchos residentes y muchos colegas van a ver a la cirugía angular como tratamiento para el glaucoma con otros ojos dándole de repente la posibilidad para tenerlo como dentro de sus posibilidades quirúrgicas en el tratamiento del glaucoma si hubiera alguna pregunta me parece que hay una pregunta acá en el el doctor Encina se está preguntando acá en el chat él pregunta ¿no? ¿cuál es la secuencia recomendada? primero la cirugía angular y luego la faco o viceversa ¿no? de repente primero la faco y luego la cirugía angular y ¿qué consejo para los manejos del sangrado? a ver yo personalmente prefiero hacer primero la faco y después hacer la cirugía angular la echo de las dos formas para ver con cuál me siento más cómodo y finalmente me siento más cómodo haciéndola así primero la faco y después la cirugía angular hacerla al revés hacer primero la cirugía angular y después la faco también tiene su gracia porque durante la faco uno va limpiando la sangre entonces tiene mucho más controlado el sangrado al final de la cirugía cuando tú haces primero la faco y pones el miostat y así la cirugía angular después te puede sangrar se puede meter el infierno por detrás del lente y dejarte las cosas entonces todas esas cosas uno tiene que sopesarlas pero las dos son más fáciles de hacer si tú no se acostumbra con las dos anda bastante bien yo me atrevería a decir que cuando está el cristalino opuesto es aún más fácil porque el ojo tiene más tono o sea hacer la cirugía angular antes de la faco si uno va a empezar es mejor porque el ojo está más armadito tener el cristalino opuesto te deja el ojo como más tieso cuando uno saca el cristalino como que está todo es como un poquitito más blando y cuesta un poco al principio lograr las intubaciones o hacer la cirugía así que eso yo como les digo personal yo lo hago primero la faco y después la cirugía angular pero me parece que cuando uno empieza lo razonable sería hacerlo al revés o sea hacer primero la cirugía angular y después la faco y respecto al control del sangrado hay que tener ojo con eso porque yo tengo y hay varios casos publicados pero yo tengo un caso de un de un de un un reto de un día después de un caso una paciente de cuarenta años que llegó a la semana con la pupila dilatada full con todo sinequeado me tuvo que meter el ojo que era fáquico sacarle el cristalino ponerle un lente hacerle con una sinequeolicia hacerle una una pupiloplastia para recuperarle la visión de ese ojo y una paciente joven que va a tener un riesgo aumentado de desprendimiento de retina por lo menos durante quince años de aquí para adelante así que no hay ninguna gracia en esas complicaciones pero lo que uno debiera hacer es lo que yo hago ahora bien sistematizado siempre es llenar el ojo de aire y después con viscoelástico dispersivo ir a la zona donde está el sangramiento mayor y taponar con viscoelástico no pasarse más allá de un veinte por ciento de la cámara anterior no más que eso porque si no cuesta mucho que se lave después y la única forma de saber que un veinte por ciento llenando la cámara anterior con aire porque ahí tú sabes exactamente hasta dónde llegaste con el viscoelástico y después de eso intercambiar el aire por veces y dejar una burbujita de aire que no sea más allá de un veinte veinticinco por ciento para que no vaya a comprometer la pupila y no vaya a provocar un bloqueo como en el paciente que tuve yo o sea veinte por ciento viscoelástico en la zona donde está sangrando y después la burbuja reducirla a que te quede solamente una burbuja de un veinte a un veinticinco yo creo que con eso anda uno bastante bien y las posibilidades de sangrado son bastante menos digamos igual yo creo que el concepto que tiene que tener uno es cuando uno conversa con el paciente y le plantea la cirugía decirle que la cirugía le lleva sangre o sea la cirugía va con sangre de hecho le digo mire si lo operamos y no sangra yo no voy a estar muy contento porque significa que lo más probable es que el sistema de drenaje no está funcionando bien y que la cirugía no va a tener un buen rendimiento en cambio si usted tiene sangrado significa que el sistema de drenaje está funcionando por eso la sangre de afuera es capaz de volver hacia adentro el ojo con la hipotensión y eso después de un par de semanas se va a limpiar sí o sí pero es un muy buen indicio de que la cirugía lo más probable es que en su caso funcione y la mayoría de los pacientes cuando uno le explica bien entienden bastante bien no se ponen ansiosos otra cosa es que si uno no les dice nada llegan al día siguiente y no van a ver nada pero si uno no les ha dicho sabe qué mire las primeras semanas no van a ver nada están súper tranquilitos no se enteran mucho claro de la exposición presentaste una imagen donde se veía muy bien la malla trabecular pintada con el azul de tripán y creo yo que de eso también es muy importante de repente los residentes o la gente que recién está empezando y no logra identificar muy bien las estructuras esa tensión es decir apoyando la idea de primero hacer la catarata y luego la cirugía angular es un muy buen referente en los pacientes adultos en los niños es mucho más difícil encontrar el trabéculo porque la anatomía está totalmente distorsionada entonces le dije ya a este le voy a poner azul de tripán a ver cómo a ver si logro ver bien le puse azul de tripán y se te llenó la estría de java no había nada no había nada fue terrible así que en los niños no es una muy buena idea en los adultos sí en los niños no ok ok bueno acá la doctora Jennifer Chávez pregunta también si doctor buena noche si pudiera comentarnos sobre su manejo posoperatorio en GAT y si actualmente prefiere el Emigat o el GAT de 360 grados pensando en el perfil de seguridad sí yo en general yo tengo más o menos establecido o sea si logro en los pacientes con distintos tipos de glaucoma juvenil y glaucoma congénito de 360 a 7 el tratamiento ahí es glaucoma 360 porque es un problema anatómico es una falta de equilibrio y uno tiene que tratar de hacer toda la cirugía porque con eso se incluye la posibilidad de tener que meter al niño hacerle otra anestesia general y otra anestesia general y otra anestesia general se sabe que no produce la anestesia general en los niños ninguna alteración muy grave pero tampoco es gratis o sea algunas cuestiones tienen los papás reportan que se portan más mal que los hermanos que les cuesta un poquito más aprender a leer etcétera y en general haciendo la cirugía de 360 uno se evita tener que uno agota esa opción y ya después si tiene que hacer otra cosa va a tener que hacer otra cosa por otro lado ¿te fijas? o con gonotomía o con trigonotomía de repente están descritas hasta 5 gonotomías en el mismo paciente cuando uno podía hacerlo con esto de una sola vez en los pacientes que tienen por ejemplo un glaucoma cortisónico yo creo que también anda bastante bien el hacerle una gonotomía en 360 grados en los pacientes que tienen glaucoma juveítico yo te diría también con ángulo abierto digamos hacerle una gonotomía en 360 grados cuando no hay sineque ¿perdón? cuando no hay sineque cuando no hay sineque claro cuando es por inflamatorio sin sineque cuando no hay sineque tiene que con un tubo no tienen muchas más opciones tampoco y en los pacientes con un glaucoma de ángulo abierto yo creo que la elección es hacerle una un GAT en 180 porque disminuye la posibilidad de 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 y el rendimiento hay mucha literatura que muestra que el rendimiento es igual entre 180 y 360 cuando uno tiene más experiencia sí ¿qué ocurre de repente? es que tú haces un MIGAT y te das cuenta que no hay cero reflujo que ningún colector está dando nada en esos pacientes yo les hago los otros 180 grados ¿en el momento? en el momento mismo sí vuelte y le hago para el otro lado porque si no tenéis nada de reflujo le bajáis la presión los dejáis con el ojo bien blandito los volví a mirar y no sangran nada les hago el otro 180 si ya estoy adentro a ver si con el otro 180 logro tener un poquito de filtración en el hipópera pero es los únicos pacientes los cuales que tienen glaucoma de ángulo abierto les hago 180 cuando no tengo nada de reflujo con los primeros 180 grados y en cuanto a su manejo acá la doctora también preguntó como parte de la pregunta ¿no? ¿cuál es su manejo posoperatorio? ¿qué recomienda usted en el caso? en general los dejo antiinflamatorios como en la cirugía catarata igual digamos corticoide antibiótico antiinflamatorios esteroidales y lo que sumo distinto sí es el uso de pilocarpina yo les dejo pilocarpina al 2% esto es un esquema que todo cada uno tiene su esquema propio así para que estamos por cuenta yo les dejo pilocarpina al 2% cada 8 horas por 2 semanas después se lo bajo a cada 12 horas por 2 semanas y después lo dejo con una gota en la tarde por 2 semanas en total 6 semanas pero bajando de a una gota primero cada 8 después cada 12 por una vez perfecto yo no sé cómo lo haces tú o 6 pilocarpina también no en mi caso no no he incursionado con el tema de la pilocarpina este bueno generalmente como yo he estado realizando la 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 antes de ser lavado pues generalmente utilizo el miostat el carbacol sí claro y ajá y con eso no 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 me ha ido mal me ha ido muy me ha ido bien no 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 tengo mucho sangradito ni complicaciones posteriores ¿no? que también a veces se pueden dar pero no he visto por ahora al menos la necesidad como para como te digo no hay una no hay ningún estudio que muestre que sea necesario usar pilocarpina no hay ningún estudio que muestre que hay alguna diferencia entre los pacientes que no les pone pilocarpina y no no hay pero nada uno hace algunas cuestiones son nomás el pensamiento que uno tiene y y las posibilidades que que va manejando o sea las dos opciones son absolutamente válidas ¿cuánto tiempo usted lo deja en posición semisentada al paciente hasta que ya no ve nada de flujo? no yo en general le digo que traten de dormir semisentado con con la cabeza un poco más levantada para que en el fondo en la mañana cuando despierten despierten viendo porque cuando están semisentados la sangre se aposa entonces el paciente abre los ojos en la mañana mira y ve y eso le da una cierta tranquilidad porque después cuando se empieza a mover durante el día no va a ver de nuevo porque la sangre se va a empezar a mover y ya se le va a poner borroso pero el paciente cuando ya empieza me dice doctor en la mañana ya desperté y veía todas las cosas todo la televisión los cuadros después ya no veía nada pero en la mañana cuando recién desperté veía bien y eso le da una cierta tranquilidad también aunque uno sabe ya que limpiendose la sangre van a ver bien claro que sí acá lo que el doctor Molina pregunta ¿qué beneficio o ventaja adicional tendría el hydru sobre el gato? para los fabricantes lo que pasa es que que no le cayó tampoco a usted ¿no? no, nada el una ventaja teórica es que para la gente que hace esclectomía profunda no penetrante es que si tú pones un irus nasal inferior por ejemplo estás haciendo el estén de esa zona y te va a respetar el trabéculo arriba donde eventualmente le podría hacer más adelante si fuera necesario hacer una EPNP porque si le voláis todo el trabéculo no le va a poder hacer una EPNP es imposible tienes que hacer una trabé entonces las personas que hacen EPNP digamos yo encuentro que es razonable tratar de respetarlo con el con el con el con el con el el problema del si el aire fuera gratis todos pondríamos aire porque te demoráis dos minutos y los resultados son súper buenos el problema es que son mil dólares también si todas las cuestiones cuestan lo mismo todo cuestan mil present flow mil c mil irus mil istep mil itrack mil minijek mil todos cuestan mil sospechoso muy sospechoso como tarifa plana todos cuestan igual entonces no podéis porque claro cuando tenéis seguro el seguro cubre pero cuando uno mira por ejemplo qué pasó en Estados Unidos ahora que los seguros dejaron de pagar el ASTEM y dejaron de pagar el AIDRUS la cantidad de pacientes que se le ponen el ASTEM y se le ponen el AIDRUS bajaron significativamente y la cantidad de pacientes que se les pone que se le hace cirugía angular de tipo BANG o GAT o incluso Cajun Dual Blade aumentó y eso es exclusivamente por el precio o sea no es que las prestaciones o la la cirugía sea absolutamente independiente de la parte digamos económica porque claro se tienen que conjugarse un montón de cosas tienen que conjugarse un montón de cosas para que se ven si no la cuestión no funciona y así es nomás aquí yo les quería mostrar déjame ver si lo logro mostrar aquí qué ha pasado con no, no lo tengo aquí qué había pasado con la cirugía acá está ahí está déjenme compartir es cortito así solamente voy a mostrarles cómo se cómo ha ido cómo ha ido cambiando la indicación de cirugía qué es esto mira no sé si se logra ver ahí sí aquí estamos fíjense que la canuloplastía y la goniotomía han aumentado su número de casos en el 2022 en comparación al 2021 ¿por qué? porque la basada el stenting en el en el digamos ha bajado significativamente bajaron 20.000 casos por el hecho que los seguros dejaron de cubrirlo entonces como te digo y los países ricos están libres de esto o sea si no si nadie paga no lo puedes poner alguien tiene que pagar la costa ahora tenemos acá la presencia del maestro el doctor Avilés también nos ha nos ha hecho una preguntita mi gran amigo mi gran amigo y referente maestro de muchos exactamente el señor presidente como le digo yo sí el doctor seguro está presente ahorita en la ponencia nos pregunta si bueno a pesar de que el paciente ideal es el paciente de ángulo abierto ¿no? considera útil no sé si usted nos comentó el uso de la pilocarpina pero el doctor pregunta si considera usted útil dejar miostata al final de la cirugía para evitar las sinequias posteriores en general yo los pacientes como te contaba como primero les hago la faco generalmente hago la faco y les pongo miostata para abrir un poquito más el ángulo para que la pupila esté más chiquitita entonces sea más difícil que la sangre se meta para la pupila para atrás así que lo dejo de rutina por eso es que la pilocarpina la empieza a usar a partir del día 2 o el día 3 no parte inmediatamente con la cuesta pilocarpina sino que el segundo o tercer día una vez que ya empieza a pasar el efecto del miostata aparte que el miostata es el hipotensor ocular más potente que existe en el mundo o sea los pacientes con eso también tienen un cierto grado de seguridad que no van a ser picos hipertensivos en el pueblo y eso era digamos una de las bondades de este tipo de cirugías angulares pues que se busca la seguridad entre todos porque están indicados en glaucomas leves glaucomas moderados y no en glaucomas avanzadas por el tema de los picos hipertensivos el doctor Santiago Encinas pregunta ¿en glaucoma por si reangular considera a veces hacer faco con cirugía angular o siempre le da chance a la faco sola primero? los estudios que tienen la evidencia que tenemos disponible hasta ahora es que cuando tú tienes un glaucoma por si reangular que está controlado con un tratamiento médico la faco es suficiente y cuando tenés un glaucoma por si reangular que no está controlado médicamente la faco otra vez te entrega una ventaja de dos milímetros de mercurio menos pero cuando uno le da una vuelta de rosca más a los datos lo que ve es que los pacientes a los cuales no están controlados médicamente y que uno les hace pura faco solamente un 14% de ellos requirieron otra cirugía de glaucoma a los dos años después de la faco o sea un porcentaje súper bajo un 14% a los dos años es súper poco o sea yo me atrevería a decir que los pacientes la faco es suficiente pero también creo que si el paciente tiene goniosinequia uno en el momento de la cirugía de catarata debiera liberar esa sinequia eso también lo creo hay mucha gente que dice que el goniosinequia no sirve porque cuando uno compara la faco con goniosinequia versus la faco sin goniosinequia los resultados de presión son más o menos parecidos hay que acordarse que uno durante la cirugía de catarata por el uso de los discolásticos que uno usa para hacer la rex y para hacer un montón de maniobras uno puede hacer un cierto grado de goniosinequia inadvertida porque muchas veces en muchos pacientes uno le puede hacer la goniosinequia solo con viscolásticos no es necesario meterse a tirar el iris ni a bajarlo ni nada uno le pone viscolásticos y se separa y eso puede pasar sin hacerlo directamente por el hecho de cómo uno opera la faco entonces yo creo que es una opción que uno siempre debiera considerar y lo otro que es muy entretenido que están apareciendo muchos trabajos ahora si ustedes revisan van a encontrar por lo menos 10 de chinos de la doctora esta chinita que hace la faco que hace la faco y después con el chopper hace la goniosinequia y con el mismo chopper hace la goniosinequia ella misma ellos hablan faco con el chinequia y goniosinequia en un solo y los resultados que muestran por lo menos al año y a los 18 meses son bastante buenos o sea yo creo que va a haber que dar una segunda vuelta a ese punto perfecto acá hay una última pregunta me parece a ver de la doctora Lourdes Rodríguez ¿qué opina de primero GAT y luego de un tiempo faco cuando no hay catarata? o sea los pacientes jóvenes que tienen el cristalino puesto funcionante sin catarata vamos que se puede de hecho yo he hecho en bastantes pacientes GAT por el cristalino puesto y anda anda muy bien y va muy bien acordarse siempre de esos pacientes igual de usar miostad igual que los glaucomas con crédito una cosa que te que te contraiga la pupila para disminuir la superficie del cristalino que quede en contacto o en probable contacto con algún instrumento para disminuir la posibilidad que tú le vayas a provocar una catarata durante la cirugía entonces siempre hay que darles protegerlos usando miostad de esos pacientes me parece que ya no tenemos más preguntas por parte la verdad es que ha estado muy interesante la charla veo de que varios de los colegas de los doctores incluso el maestro de los que están presentes pues están muy interesados en la cirugía angular realizan cirugía angular en su daily basis como se dice y yo sé que no solamente para los que hacemos cirugía angular sino también para los residentes y también para los enfermólogos jóvenes esta charla ha sido muy provechosa y les va a ayudar mucho para tomar de repente la decisión de darse como quien dice empezar con la cirugía angular una de las cosas más que tiene la cirugía angular es que es una cirugía elegante es una cirugía bonita estéticamente bonita porque uno ve la correlación que existe con la anatomía es una correlación directa y uno va viendo lo que va pasando y más o menos puede asumir cuáles son van a ser los resultados viendo lo que está pasando eso siempre es entretenido de poder tener esa visión esa visión directa a mí me gusta mucho la cirugía angular por eso todas las cuestiones que hay en la cirugía angular las he probado todas 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 y todas tienen su gracia sería lindo que en toda Latinoamérica contáramos con todos los dispositivos que se están creando en cirugía angular para así poder nosotros tener un bagaje de posibilidades y poder utilizar este tipo de pacientes yo les he preguntado a los flacos y siempre te dicen no que no tenemos planes yo creo que no tienen planes porque saben que como no hay seguro que vayan a poder pagar las cuestiones el nivel de venta no va a ser un nivel interesante como en Estados Unidos porque ponte tú en Estados Unidos o en Europa te lo aprueba la FDA o el aparato regulatorio de cada país y chau te fuiste por un tubo acá no acá tienen que pelear paciente a paciente entonces eso yo creo que los complica un poco pero aparentemente Airbus se va a lanzar durante el 2025 en Latinoamérica así que eso sería ya una cosa interesante bueno maestro ha sido realidad un gusto llamo al doctor Manuel Segarra a ver si está presente el doctor para darle el puntillazo final a nuestra presentación y despedirnos si no me tocaría a mí agradecerle doctor Mura por su presencia por su su sabiduría compartir con nosotros compartir con nosotros este sus tips su experiencia que yo sé que ha sido muy enriquecedora para todas las personas que hemos participado de esta charla la noche del día de hoy el doctor Segarra se disculpa porque no tiene audio pero ahí está el doctor a ver doctor Segarra estamos muchísimas gracias Juan José muchísimas gracias de verdad que para para un retinólogo ha sido una charla muy ilustrativa de la oscuridad y lo único que se me ha quedado en la mente es si se puede en algún momento desarrollar algún dispositivo de imagen tipo un endoscopio que permita visualizar el ángulo con mayor facilidad creo que haría una cirugía más accesible de hecho no les muestro porque no tiene que ver con el asunto pero el endoscopio que se usa para hacer ICP endociclofotocoagulación uno lo puede también usar para hacer cirugía angular en el caso cuando hay córneas opacas y tú no puedes ver se puede hacer yo ya he hecho un par de cirugías con el endoscopio una fue un paciente que le pusieron un aliendo capsular por fuera en un saco que estaba roto hizo un UGH porque el anillo se impactó en el cuerpo ciliar y no había cómo ver dónde estaba porque estaba detrás del ira así que me metí con el endoscopio con una pinza de lentes intraculares que se usan para cortar los lentes y bajo visión endoscópica saqué el anillo y el paciente se resolvió el cuadro y un par de cosas más también con el endoscopio así que esa posibilidad existe todavía no tenía la necesidad de usar el endoscopio para hacer una cirugía angular pero llevo como un año esperando que se me den las cosas para probarlo porque está ahí como decir tú es una posibilidad muy interesante teniendo el endoscopio se puede hacer digamos excelente muchísimas gracias una vez más José y vamos a tener el honor y el placer de tenerte en el bloque de oftalmólogo joven en el congreso regional de oftalmología en Arequipa me pidieron que me colara que me colara en el segmento del moro joven así es así que va a ser un honor tenerte allí para que nos sigas ilustrando con toda tu experiencia y conocimientos que lo adquieres de primera mano hemos estado ante alguien que ha sido pionero en la cirugía angular y de verdad que ha sido un honor para mí escuchar tu charla agradezco mucho y a todos nuestros participantes también les agradezco haberse conectado al doctor Ricardo Ugarte por su brillante moderación y los invito a seguir con nosotros todos los segundos jueves de cada mes en el capítulo oftalmólogo joven que tengan todos muy buenas noches buenas noches muchas gracias saludos nos estamos viendo abrazo para todos